Hola, sean bienvenidos a este canal, el día de hoy vamos a jugar al Pokémon Unite, pero el saludo está mucho más adelante. Espero lo disfruten, lamentablemente no pudimos jugar porque estuvimos en la sala de espera, pero algún día sí vamos a jugar y espero disfruten este video. Vamos dentro. Hey, ¿qué pasa gente? Sean bienvenidos a este primer gameplay del canal. El día de hoy vamos a jugar al Pokélol, también conocido como Pokémon Unite. ¡Salud en bola de mierdas! Estoy aquí con Charly y estoy con Santos. La verdad es que sí, de todos los tres yo soy el que menos se lo tiene, yo soy el más bajo. Hablen un poquito más fuerte para que se les escuche bien. A ver, Santos, habla de algo. Sí, hay gente en mi casa. No puedo decir mucho, pero la verdad es que no sé qué decir. Excelente. Sí, sí se escucha bien, sí se escucha bien. Sí, dale partida. Espero se esté grabando en tu teléfono. Ok, bueno, en lo que vamos a esperar, pues, a Eduardo y a Ron, te vamos a cargar. Eso me parece buena idea. Te vamos a cargar. Va, ¿qué va? Nuestras cuentas secundarias. Sí, ellos me andan cargando esta cuenta. Te vamos a cargar. Porque en nuestras cuentas actuales, pues, se puede ver que, pues, estamos en anime, ¿no? Pero las principales somos maestros. Sí, ellos están en un nivel muy alto. Son muy buenos jugando ellos. Y yo soy demasiado terco como para jugar con ellos. De hecho, no es por presumir. Yo he estado en el competidor. Eso es verdad. Ya lo invitaron a equipos y a todo el rollo. Jugué en torneos. Oye, ¿en serio? Pues no, fue en un charly. Sí, jugué en torneos. No manches. ¿Y tú, Charlie? Ok. Pues yo, la verdad, no he jugado mucho tarde. Porque me distancié un poco de nuevo, pero... Charlie sí está metido. Este de Eduardo está muy metido en el meta. Gracias a mi, ¿cómo decirlo? Mis habilidades intuitivas. Cool. Y Charlie sí le sabe al meta. Sabe qué pokémones actuales son los que están más usados y todo eso. Yo le sé a jugar y divertirme. Con eso me basta. Yo soy un casual para casi todos los juegos. Yo sinceramente siempre quiero llegar a lo que... A lo basado en CD. De hecho, me sorprende que no haya dejado de jugar United después de que llegue a Minecraft. De hecho, sí. Eso me sorprende. Debería de haber otro rango aparte del maestro. O sea, sí, debería de... Y en el futuro lo harán, ¿no? Sí. Yo siento que sí, el juego va a crecer mucho. Pero se está tardando, ¿no? Un poquito, sí. Porque... Ya hubieran metido más pokémones dentro del juego. Pero se está tardando un poco. Y se está tomando su tiempo en ver a qué pokémon meter. Eso es verdad. Porque la mayoría de los fans... La mayoría de los fans ya insisten mucho de qué pokémon quieren ver. Ya se comentó Metagross, ya se comentó Blazing, que... No manches, un Hydreigon estaría bien roto. No manches. El Fragón casi no me gusta como pokémon. Digo, es un pokémon muy genial. Me gustaría ver otro de tipo dragón. Como un Dragonite. Ah, lo invitamos a jugar. Le digo que sí, la verdad. Lo que yo estoy viendo, güey, que sobre todo lo que está afectando a la idea... Es que no está evolucionando, güey. O sea, sé que el juego apenas va empezando, por así decirlo. Pero es que... Sigue siendo lo mismo que hace unos meses. Es que es lo que quiero decir. Como que le falta evolucionar el Pokélol. Este... Es que el juego... Sí, necesita desarrollarse ya. Porque, pues, pokémon tiene... Es muy... ¿Cómo decirlo? Es muy variado, por así decirlo. Es muy universo. Realmente hay de mucho dónde elegir. Hay mucho de dónde escoger. Oye, ese está muy loco, ¿eh? Ese está muy curioso. Porque, ¿tú qué opinas de que hayan metido al Trevenant? Y no hayan metido a... No lo sé, a un pokémon como... ¿A qué pokémon te hubiera gustado en vez de al Trevenant? Como defensivo... Me hubiera gustado... Este... Ah, y se volvió su nombre. Metagross, de hecho. ¿Un Metagross? A mí también me hubiera gustado un Metagross. O tal vez un Ferrothorn. Sería de... No manches, en la quinta el Ferrothorn estaba rotísimo, güey. Estaría... Chido. Ferrothorn estaría muy chido. La verdad es que sí. Era de mis pokémones favoritos. Es de la quinta generación. Es de la quinta, sí. Con Keldur. Es el albañil. Sí, es un albañil, güey. Oh, ya, ya lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, estaba muy chido. ¿Eh? Exacto. Ya tardó esta cochinada. Sí. No, dale a... Dale a volver a empezar, porque... Va a llevar cinco minutos y no nos ha encontrado. Esto, esta actualización, arruinó mucho a los servers. ¿Quién sabe? Eso es cierto. Los servers... O capaz nosotros somos muy buenos para los servers. Me fue demasiado, güey. Capaz nosotros somos muy buenos para los servers. ¿Qué dijo? Le contestó... Bueno, contéstale tú. A ver, ¿qué dice el Eduardo? Eduardo dice... Mucho ruido en casa. Güey, aunque muteate. O sea, así no está chido. Menó, me vale verga, métete. Cats on Mars, instrumental, 10 horas. ¿Quiénes están jugando? Eso es robo. Nosotros. Nosotros. Ríanse. Risas graciosas. Si les está gustando, este es un buen momento para darle like al video. No manches, neta, si ya se está tardando un chingo. Aguantame, siempre tuve la cámara prendida todo este tiempo. No, apenas ahorita se te prendió. ¿Qué? Tófalo. A venir a ver, me voy a meter para la acción. Me voy a... Voy a tomar un poquito de agua, ahorita regreso. Yo aquí tengo mi bule. Primera vez van a ver la cara de un burro sociópata. Oye, Santos. Sí. Dale el líder al leo, porque siento que no nos se pareja cuando tú le das, güey. Creo que sí. No nos se pareja, o sea, ¿no? A ver, intenta darme el líder. Ahora tengo el poder absoluto y me la pelan. Bueno, ¿qué tal regreso? Voy a tomar agua. Está bien. Una segunda. Capaz cuando regreses ya cargó. Ojalá y ya pareja. Sí, esto es lo mismo pienso. Por lo mientras hay que hablar tú y yo, Santos. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Un poco mal, pero bien. ¿Por qué estás mal? Mal físicamente. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Recogiste mucho algodón? Ah, ayer. Sí, de hecho sí. Recogí algodón. Y acá había cabellillas de cemento. Y ya. Me pagaron 100 bolsitos. No manches, eso sí es buena lana. 100 bolsitos. Compraste tarjetas de Pokémon. Pues. No, de hecho. Quería. Quería. Fui. Ya cargado. Uy. Me parejo. Uy. Ayer se echaron. Entonces. Quería ir a comprar. Pero. Sí fui a una pulga. Pero no fue la pulga que fui de siempre. Fui a una pulga nueva y no encontré. Deja escucho el audio de Eduardo. ¿Te parece? Lo voy a reproducir aquí. ¿Qué? ¿Qué? No oí los papos. Perdón. Por culpa de Charlie. No le dimos a la partida. Está bien. Ahorita que regrese Charlie. Le damos. Después de 10 minutos. Lo voy a comprar. Hoy no encontré cargos. Pero. Quizás la próxima semana. De hecho. Lo que me compré fue ropa. Y una tarjeta. De Facebook. No sé. No manches. Qué cool. Pues en unas cosas de Pokémon. ¿Qué? 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 El próximo pase de batalla iba a ser de Gardevoir y la skin está muy chida. No manches, qué cool. Creo que va a ser del pase de batalla o va a ser una skin, un local atuendo, ¿cómo decirlo? Especial. Oye, ¿qué te parece si ahorita seguimos hablando mientras edito este video? Porque ya va de 10 minutos. Bueno, entonces, ¿la terminamos de grabar? Sí, aquí cancela y vamos a jugar. Ah, hola, Charly. Hola, hola. Cargó mientras te fuiste. Ahí hay relación. Fue a con... fue a con Tomarty. Cool. Anda jugando el Super Bowl. Bueno, no es el Super Bowl, pero... pero sabes a qué me refiero. Andan jugando. Ajá. Dale. Bueno, espera, voy a dejar de grabar y mientras esto se procesa y lo edito, vamos a seguir jugando, ¿te parece? Ok. Muy bien, espero les haya gustado. Deberíamos de ponerle un nombre a este canal. Algo como de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Mi recomendación, yo creo, güey, es que hagamos esto, güey, para lo de esto, la conversación de los podcasts. Ajá. Desde que los grabamos a par, ¿sabes? Grabamos el gameplay en una, así jugando, así normalito, sin tener que hablar, y después grabamos el podcast, aparte en Discord, yo diría. De hecho, eso es lo que estamos haciendo. Santos anda grabando el... la convers... anda grabando el juego y eso hay que ponerlo. Bueno, pero ahorita estuvimos en la sala de espera. Esta hay que llamarlo sala de espera en Pokelol. Vale, por favor. Bueno. ¿Sabes? Pues ya te dije qué nombre darle al canal. Yo di una idea que pues me parecía chica. Ah, a ver, ¿me la recuerdas? Welcome to the X-Dement. ¿X-Dement? X-Dimension, ajá. X-Dimension. Suena bien, me agrada. Sí, y sus siglas, como dijo Ron, que por cierto, no las tenía planeadas, pero me dieron risa, fueron X-D. X-Dimension. Suena bien. X-Dimension. Ok, a ver, le voy a traer mis chanclas, no me va a tardar. Bueno, voy a dejar de grabar, gracias por haber escuchado, ahí les van unos mensajes de nuestros patrocinadores, que no tenemos. Bueno, voy a dejar de grabar, gracias por ver el video. Bueno, voy a dejar de grabar, gracias por ver el video. Bueno, voy a dejar de grabar, gracias por ver el video. Bueno, voy a dejar de grabar. Bueno, voy a dejar de grabar, gracias por ver el video. Bueno, voy a dejar de grabar, gracias por ver el video. Bueno, voy a dejar de grabar, gracias por ver el video. Bueno, voy a dejar de grabar, gracias por ver el video. Bueno, voy a dejar de grabar. 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 ¡Gracias. ¡Gracias.